Vuelve la selección peruana y con ella los dolores de cabeza. Bienvenida comunidad de YouTube a un nuevo video de este canal Garrecrema27 trayendo todo lo relacionado a la nueva lista de convocados de Jorge Fosati para los duelos eliminatorios contra las selecciones de Uruguay y Brasil. Una nómina que tengo que decirlo francamente ha sido muy predecible donde ya se venía a venir que Fosati morirá en su ley. Convocó a los mismos de siempre, no cambiará a sus soldados, probablemente no cambie el esquema y esta puede ser, esta jornada doble, su batalla final. Así que arranquemos de una vez con el video. La alegría de haber visto a Universitario, esa alegría que yo tenía de haberlo visto ayer conquistar por fin sus temores, vencer el mito de la altura y acomodarse muy bien en la tabla de posiciones puntero absoluto tras vencer a Comercientes Unidos se ha esfumado al ver la llamada lista de convocados. A ver, vamos a analizarla. En el arco no hay mayores novedades. Pedro Galece es indiscutiblemente a sus ya casi 35 años el mejor arquero del fútbol peruano. No tiene en sí una competencia que le haga titubear el puesto. Galece, pese a que actualmente juega en Estados Unidos, sigue siendo el guardián de la selección peruana y lo será probablemente por muchos años más. Aquí vienen sus suplentes, Diego Romero y Carlos Cáceda, que hay que ser francos. Van a ir a calentar la banca, salvo que en el partido con Uruguay, Pedro Galece vea la amarilla. De ser así, será suspendido y Cáceda o Romero tendrán la gran opción de tapar nada más y nada menos que ante el Brasil de Vinicius y Hendrik. Una prueba de fuego, realmente una terrible prueba de fuego. Entonces hay que rezarle a todos los santos que Pedro Galece no vea la amarilla porque ahí frito. Pues desde el arco ya habíamos comenzado mal, seguimos con la defensa donde estaba Están Miguel Araujo, habitual convocado, Carlos Zambrano, que bueno, es el mejor defensa del fútbol peruano en la actualidad, referente de Alianza Lima y su acompañante Renzo Garcés, que viene haciendo una muy buena campaña. Yo creo que sí merece la convocatoria, Aldo Corzo, capitán de universitario y referente, Alexander Callens, Luis Abram. Una defensa probablemente que sea usada en línea de tres y no hay mayores novedades en este puesto. Y como Fossati está más entercado en usar su línea de tres, va a tener que usar a los carrileros. En este lado, por el lado derecho, ha convocado a Luis Advíncula, titular en boca. Oliver Son, que es actualmente el peruano con mejor presente en Europa. Pero seguramente Fossati preferirá usar a Andy Polo, que viene más o menos en universitario. No ha tenido buenas actuaciones, pero para el entrenador uruguayo probablemente Polo sea titular sobre Advíncula. Y sobre Son, bueno, en el caso de Advíncula no puede jugar el partido con Uruguay por acumulación de amarillas. Y es natural que la gente piense que Oliver Son debería ser el titular frente a Uruguay. Pero sinceramente creo que Fossati probará a Andy Polo y será un error. Porque yo creo que este partido con Uruguay es la oportunidad perfecta para demostrar si Oliver Son tiene la capacidad de ser titular en la selección peruana. Y por el lado izquierdo, el único convocado ha sido Marcos López, de lo mejor en la banda izquierda. Sin embargo, la novedad es que no le ha llamado en sí ningún suplente. Miguel Trauco, no está Miguel Trauco. Y esto es un mensaje de Jorge Fossati, que para él solamente López y nadie más. No se ha tomado la molestia de ver el fútbol, pero no haber encontrado algún carrilero. Y no es que Marcos López sea el mejor carrilero de todos. Ahí sí ya tenemos muchos problemas. Pasando al mediocampo, Renato Tapia, que este mes empezó a acumular algunos minutos con su equipo leganés. Más que nada, Renato Tapia es convocado por un tema de experiencia. Y aquí viene una queja, Jesús Castillo. ¿Qué ha hecho este señor para ser llamado a la selección nacional? En Europa no juega casi nada. Entonces, ¿cuál es la justificación que le han puesto? Figura también Sergio Peña, Piero Quispe, Jean-Pierre Archimbaud. De buen presente en Melgar, aunque en su última fecha doble en el partido con Ecuador no trascendió. Probablemente quiera cobrarse la revancha, Will de Cartagena. Y la verdad, hay una gran novedad en los mediocampistas. Horacio Calcaterra. A ver, Calcaterra viene haciendo bien las cosas en universitario. Ha tenido que reemplazar al pitbull uruguay y ha jugado muy bien. Pero una cosa es el campeonato local y otra cosa es la selección nacional. Yo no sé si Calcaterra con sus 35 años y encima pueda competirle a Uruguay o a Brasil. Como lo hace acá en el fútbol peruano, a Unión Comercio o al Sport Boys. Y para ser francos, no sé si Calcaterra llegue a jugar, llegue a tener minutos. Probablemente solamente Fossati lo está llamando para justificar de que él usa gente nueva. Pero a la hora de la verdad no lo va a usar. La otra novedad es que, bueno, no es una novedad en sí. Ya es algo normalizado en la era Fossati. No usa muchos jóvenes. Catril Cabellos, Jairo Concha. Jugadores que probablemente me hubiera gustado ver. Se sigue negando a darles oportunidad. Yo creo que ya Fossati no va a apelar a estas alturas de su proceso en probar gente nueva. Va a morir con lo que tiene. Y para complementar este mediocampo tan desnutrido está Alex Valera, el goleador estrella del Universitario Deportes. Y uno de los goleadores del campeonato en sí. Indiscutiblemente ya se sabía que Alex Valera iba a seguir siendo llamado a la selección peruana. Es un hombre ya clave para Fossati. Y ha tenido minutos contra Colombia y contra Ecuador. De buenas actuaciones, pero ahora se ve en Uruguay. Gianluca Lapadula. Aquí también quiero tocar el punto. Lapadula es cierto que la eliminatoria pasada se ganó el cariño de toda la hinchada. Pero hoy por hoy el nivel de Lapadula está por los suelos. Ya la edad le está empezando a pasar factura. Ya tiene 34 años. No es ni la sombra de Lapadula que impresionó la eliminatoria pasada. Y eso que solamente pudo conquistar 3 anotaciones. Esta temporada lleva en blanco. No anotaba desde hace meses. Recién lo ha hecho, pero se ha vuelto a lesionar. En fin, no se sabe con qué versión llegará Lapadula. Edinson Flores. Que yo ya venía comentándolo en anteriores videos. Venía mostrando un nivel muy flojo. Pero el último partido con Comerciantes Unidos recién se acordó de jugar. Metió un golazo y ya eso le bastó para seguir siendo llamado. El Tunche Rivera. Habitual pieza de cambio en universitario. Era obvio que tenía que estar convocado. Es de alguna manera darle sangre fresca a la selección peruana. Pero acá vienen dos nombres en específico. Que si bien están convocados. Yo pienso que no tendrán minutos. Me refiero a Brian Reina y a Joe Grimaldo. O dos jóvenes promesas del fútbol peruano. Bueno, en el caso de Brian Reina no tan joven. Pero igual siendo jugadores de gran proyección. Sin embargo, en el esquema de Fossati se pierden. Tanto Grimaldo como Reina al ser extremos. No pueden ser usados en el 3-5-2. Es increíble como Fossati está desperdiciando a dos jóvenes talentos. Y los está quemando por entercarse en no cambiar su bendito esquema. Y el invitado para ya terminar esta lista mamarracha. Como yo la quiero llamar. Es Mats Loren Castro. El Benjamín del grupo. De apenas 16 años. Y yo estoy muy feliz que Mats Loren Castro tenga la oportunidad de convivir con la selección peruana. Pero hazlo jugar al muchacho. No solamente lo lleves de vacaciones. No solamente lo lleves para que conozca el plantel. Yo quiero que lo hagas jugar. Quiero verlo en la cancha. Mats Loren Castro en Sporting Cristal ya se ganó la titularidad. De alguna manera él es el sucesor de Grimaldo. Y estamos hablando de que Grimaldo es chivolo. Y Mats Loren Castro es aún más joven. En años había visto que un futbolista peruano de apenas... Que ni siquiera es mayor de edad. Puede ser titular en un grande. A Mats Loren Castro probablemente solamente lo están llevando para que conozca más la selección. Y al final no saldrá en lista contra el Uruguay. Mucho menos va a salir en lista con Brasil. ¿Qué está pasando con Fosati? Y ya terminada de haber visto la lista de convocados. Quiero recalcar otro tema del que se ha hablado mucho durante la semana. El tema Paolo Guerrero, Cris Ancueva y André Carrió. Los tres guardianes de la vieja guardia. A ver, ¿quién en su sano juicio puede imaginarse que el hecho de que Paolo Guerrero, Cris Ancueva y André Carrió no estén en la selección? Son terribles bajas. Porque le he escuchado, así a cuanto periodista, le he escuchado decir que vamos a extrañar a Paolo, vamos a extrañar a Cueva, a Carrillo. Y acaso sus patas vienen en gran nivel, para empezar ya pasaron la barrera de los 30 años hace mucho tiempo, en el caso de Paolo, ya es cuarentón. Paolo Guerrero viene recién acumulando minutos con Alianza Lima, viene jugando poco, apenas le marcó un gol al Sport Boys. Y piensan que por un gol que le salió al Sport Boys, porque ni siquiera fue un gran gol, fue un gol de rebote que agarró, porque un remate de Zabá que lo soltó Riban en Eira, que es un arquero más malo. Paolo lo mete, gol, ya, listo. Convocado a la selección peruana. Cristian Cueva recién se está poniendo a jugar con el Cienciano. Y André Carrió es el mismo caso, recién se está poniendo a jugar con el Corinthians. Y es increíble, porque André Carrió cambió la comodidad de Arabia, cambió la comodidad del dinero por venirse a jugar al fútbol brasileño, que es un fútbol muy competitivo. Pero aún así, en su corta estadía de André Carrió no viene trascendiendo. Cristian Cueva es el mismo caso, tiene que recuperar la forma física. Y yo no hablo de que recupere la forma física para que sea convocado, sino para su bien personal. En el caso de Paolo Guerrero, ya es un jugador totalmente acabado. Es un jugador que ya debió haberse retirado hace mucho tiempo. Y ojalá le llegue este mensaje para que lo entiendas de vez por todas. Paolo, te agradezco por todo lo que has hecho por la selección peruana, pero ya no nos eres útil. No trasciendes en el fútbol, pero no trasciendes en los pocos minutos que te dan en Alianza Lima. Y más juegas en Alianza por lo que hiciste en el pasado, más por lo que eres en el presente. La realidad es que Paolo Guerrero, con toda su experiencia, ya es un jugador acabado. Y no pueden pretender, la prensa sobre todo, no puede pretender que estos tres sigan siendo convocables. Estos ya no son convocables, ya su era acabó hace mucho tiempo. Tienen que entenderlo de alguna u otra manera. En fin, ya están todos los puntos sobre la mesa. Ya hemos visto la lista de convocados, lista predecible, sin novedades. Entonces Fossati no va a cambiar a sus vacas sagradas, como se podría decir. Al menos la alegría es que no regresaron la vieja guardia. Pero tampoco es que sea todas buenas noticias. Fossati no va a cambiar el esquema que va a jugar probablemente contra Uruguay, contra Brasil. Juegue con el 3-5-2. Y ya se ha visto en esta lista que jugadores de gran proyección como Grimaldo, Reina, van a morir en ese esquema. Y yo lo digo, Fossati, yo te tengo un gran aprecio por lo que hiciste en universitario, por haberlo sacado campeón al equipo después de 10 años. Pero estás cavando tu propia tumba. Te estás entercando en una realidad alterna. La realidad es que el futbolista perono no funciona con línea de tres, no funciona de carrilero, no funciona sin extremos y no funciona con dos delanteros. Esa es la realidad. Y esta jornada de octubre que viene, por más que sea el mes de los milagros, no va a haber un milagro que salve al fútbol perono. La realidad es que si Uruguay no viniera con casi 10 bajas, sin Darwin Núñez, sin Pellistri, sin prácticamente todo su batallón, nos masacrarían y Brasil ni qué hablar. Nos van a sepultar vivos. Solamente hay una esperanza o una, podemos decirlo, obligación de Fossati de ganar a Uruguay porque vendrá la Uruguay B. Y si a la Uruguay B no se le hace partido, no se le gana, entonces ya que dirija otro entrenador contra Brasil porque ya Fossati se tiene que ir. Simplemente yo creo que Fossati ya se rindió con la selección peruana, ya no tiene ganas de querer llevarlo al mundial porque va a morir en su ley. Y es una pena porque lo vamos a sufrir todos los peruanos. Es cierto, ya hay muchos que ya creen eliminados, pero duele, duele de verdad ver cómo hace solamente unos pocos años éramos la quinta mejor selección de Sudamérica y en la actualidad estamos chapoteando en el fondo. Estamos en el último lugar de Sudamérica. Encima de nosotros está Bolivia, está Venezuela, selecciones a las que antes doblegábamos y ahora es decepcionante. La falta de recambio, la falta de seriedad en el proceso solamente nos van a llevar a un triste destino. La eliminación. Y lo más triste de todo es que vamos a ver un mundial por televisión con una eliminatoria que han aumentado cupos. Han aumentado dos cupos más, hasta tres cupos más y ni aún así vamos a asistir a ese mundial, vamos a cumplir ocho años de ausencia gracias a un presidente inepto, gracias a un entrenador que se resiste a soltar a sus vacas sagradas sigue los ejemplos de Marcarián, acaso no ha visto su mandato, no aprendió es muy triste, ¿verdad? Y voy a renegar, y voy a renegar duro con lo que vaya a pasar esta fecha doble de todas maneras, me duela, yo soy peruano y tengo que alentar como peruano pero si Fosati va a continuar así, lo mejor es que después del partido con Brasil él mismo reconozca que no está en capacidad para dirigir a la selección nacional haga sus maletas y se retire y ya venga otro DT para aunque sea tratar no sé si todavía debe pelear la clasificación pero sí de tratar de salir del fondo de la tabla de posiciones no es bonito ver que tu que tu selección sea el colero de Sudamérica y sea la burla de todos así de simple, así son las cosas en 15 días volverá universitario pero vamos a llegar con con un gran dolor de hégado por todo lo que nos hará renegar la selección contra Uruguay y contra Brasil bueno y así termina el video así termina el video de hoy si les gustó dejen like suscríbanse y comenten que jugadores hubieran preferido ver en esta fecha doble y si tienen todavía alguna esperanza con los partidos que se vienen o ya piensan que es la finica y Uruguay y Brasil nos pondrán la cruz y adiós mundial bueno no olviden comentar y me despido y nos vemos en un próximo video